Nicolás, buenos días. Es un placer de conversar contigo. Encantado, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por aceptar este llamado, esta comunicación. A ver, antes de la pausa veíamos imágenes del presidente Joe Biden señalando que la pandemia para él ya había acabado. ¿Para usted, Omar Neira, también ha acabado? También lo expresa el presidente de la OMS, ¿no? Hace tiempo que dice que está pronta. A ver, haciendo un análisis completo, el 2022 ha sido una situación ya endémica. ¿Por qué? Porque en Perú la tercera y cuarta ola han sido perfectamente previsibles. Desde noviembre del año pasado sabíamos que la tercera ola iba a crecer muchísimo, pero descender rapidísimo. Igual se comportó la cuarta y ya es un comportamiento más o menos cíclico. Eso te expresa que hay endemia, pero ¿por qué habría pasado? Y creo que, yo estoy en lo que hace muchos meses considera que la pandemia pasó. Correcto. Porque las cifras de fallecidos son realmente muy bajos, como tú lo estás expresando, a pesar del número alto de contagios. Y eso ha sucedido con influenza durante los números, durante los últimos 90 o 100 años, ¿no? Que viene de la gripe española. Así que eso te hace expresar que la pandemia ya no es hoy, la pandemia por COVID-19 no es una crisis sanitaria en el mundo. Y además porque hay incluso más subregistro que nunca, ¿no? Porque es tan contagioso a Omicron y estamos en una situación en este momento, en esta estación de tres meses de invierno, que han pasado muchos con una gripe, ¿no? Y no se dieron cuenta que estaban con COVID. Mira, se le presta poca atención a algo que tú estás precisando, Omicron. Personalmente, yo creo que a finales del 21 llegó Omicron al mundo para cambiar el curso de la pandemia. Un altísimo contagio. Es impresionante el nivel de contagio, pero acá sí ya es importante diferenciarlo. Hemos comentado contigo muchas veces. Sí. Omicron representa un alto contagio en términos sanitarios creo que inmanejable, pero no se expresa en desarrollo de enfermedad. Y eso te cambió el curso de la pandemia porque el virus mutó para no ser severo en términos de enfermedad. Es la realidad, nos guste o no. ¿Qué dice la ciencia y qué dice la historia con respecto a las pandemias en ese sentido? Usted recordaba otras pandemias, pero me refiero a que Omicron efectivamente llega cuando había todavía mucha incertidumbre sobre las variantes, ¿verdad? Porque unas golpearon más que otras. Las características de Omicron ya usted las bien las recordó. Pero luego vinieron subvariantes. ¿La historia y la ciencia dicta que esto ocurre siempre así? Porque yo, por lo menos personalmente decía, ojalá que no aparezca una nueva variante. Y nunca apareció una nueva variante. Si hacemos el seguimiento a la gripe española de 1918, donde no había vacunas y mató millones de personas durante unos 10 años en una fase crítica, pero el virus también mutó para perdurar en el tiempo y en 2006, por ejemplo, encontraron sublinajes del virus original del 18. O sea, son sublinajes, pero ya hemos vivido estas últimas 90 años con esa convivencia con esos sublinajes y eso se llamaba la gripe estacional. Tal cual. Y eso se está también traduciendo en SARS-CoV-2 con esta variante Omicron que ha tenido sublinajes, pero todas siguen siendo Omicron hasta hoy día. Bueno, usted, y bien lo recordaba, ha sido muy crítico de las autoridades con respecto a cómo se ha tratado, enfrentado a la pandemia, por lo menos en este año a partir de la aparición de Omicron, ¿verdad? Incluso con los protocolos de los que vamos a hablar en breve. Quizá se debió enfocar la lucha contra la pandemia desde otro punto de vista a sabiendas de que Omicron de pronto era muy contagioso y que nos íbamos a contagiar todos al final, pero no iba a llevar la enfermedad a la muerte y de pronto ya lograr lo que creo que se está buscando. Porque si no hay una inmunidad de rebaño, el virus va a seguir por ahí, ¿no? No solo he sido crítico con este gobierno, he sido muy crítico con el gobierno de Vizcarra y de Sagasti, porque creo que se pueden hacer mejor las cosas, no con el afán de molestar y fastidiar, sino porque hay alternativas que creo que funcionan mejor. En salud pública, a diferencia de la epidemiología, la infectología y otras especialidades, es importante analizar los condicionantes sociales, políticos y económicos para tomar decisiones. Y en ese contexto, al ser una pandemia tan dinámica, hay que tomar decisiones dinámicas, pero en este país se toman decisiones de emergencia sanitaria estáticas. Es inconcebible una emergencia sanitaria por casi tres años. O sea, eso no resiste ningún análisis sanitario, ni ético, ni moral. Y bajo ese concepto, cuando llega Omicron, hagamos lo que hagamos, como tú dices, Omicron, no Delta, no Lambda, no las anteriores, en términos de manejo de contagio, es casi, casi poco viable. Y por lo tanto, si tú dices, si no es viable, ¿en qué me enfoco? Pues enfócate en la salud integral, porque no vas a manejar contagio. Y sabes que no se está desarrollando importantemente enfermedad, solo por el virus y la inmunidad. Pero eso no se ha querido hacer. Hoy seguimos con medidas restrictivas y somos noticia en el mundo, todavía por ser el país con la más alta de cifras fallecidos, y hoy por el fracaso educativo. Ayer, la comunidad científica internacional llamaba la atención a eso. Otra vez, Perú, también por el fracaso educativo, por las malas políticas en educación, no por la COVID en sí. Claro, y ahí hay que sumar también al tema económico, ¿no? Afectado también por la pandemia. Analizando un poco lo que usted señala, en principio. Entonces, ya perseguir el virus es imposible. O sea, esto de las pruebas de descarte ya no serviría mucho. No, en este momento, ya eso lo decía un estudio finales del 2021, un estudio americano, concentrarse en hacer testeo, rastreo, aquello que el 2020 pedíamos, y esto no es incongruente, simplemente que la pandemia cambió, no tiene mucho objeto porque es desgastar, es invertir recursos que pueden tener mejor utilidad en otros conceptos de tratamiento. Enfocarse en cerrar brechas a quienes no recibieron vacunas, educar, y tenemos hoy otras enfermedades que son más importantes. Tú decías las cifras. Hoy, menos del 2% de los hospitalizados representa COVID. El 98% son otras patologías que las hemos olvidado. Correcto, correcto. Bueno, yo, a ver, puedo contar el caso de una persona conocida que antígena, síntomas, la antígena le da positivo, le sacan también la molecular ese día, le entrega al Ministerio de Salud los resultados a los 3 días y ya no tenía nada. O sea, que esos resultados no sirvieron para nada, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? En este momento es poco útil, más que en el manejo individual de pacientes vulnerables, ese es otro concepto. Pero en la población general pedir testeo, aislamiento y todo ello no tiene sentido. Hoy hay que enfocarse en el manejo de la enfermedad, de los pacientes vulnerables, y sabemos quiénes son los vulnerables en este momento. Correcto, correcto. Ahora, en cuanto, me pareció muy interesante, usted recordaba lo estático y lo dinámico. En ese sentido, usted considera que ya, por ejemplo, debería de retirarse la obligatoriedad del uso de mascarillas en todo espacio, ya debería también retirarse la obligatoriedad de la presentación del carnet de vacunación y, en tercer punto, ya debería de quitarse la, bueno, y en la misma línea terminan obligándote a vacunarte. Todos los mandatos obligatorios hace mucho tiempo debieron retirarse. Es más, muchos nunca debieron implementarse. Tendríamos que haber hecho una campaña muy grande de educación para que la población evalúe sus riesgos y a partir de ahí tome sus decisiones. Los mandatos obligatorios juegan en contra de las políticas de salud pública porque, al ser coercitivos, muchas personas van contra eso y no entienden el beneficio. Hace rato debe ser, mira, hace tres semanas, Nicolás, se eliminaron los mandatos obligatorios en los colegios. ¿Pasó algo con las cifras epidemiológicas? No. Siguieron disminuyendo y ahí está. O sea, los mandatos obligatorios no tienen, además, en este momento, en tiempos de Omicron una utilidad y una plequialidad, pero sí afectan a ciertos grupos. Por ejemplo, el gran grupo hoy día que está afectado es el en el ambiente educativo porque todavía se mantienen cuarentenas, aislamientos. La obligatoriedad de las vacunas, el carné de vacunas que, para poder ingresar, creo que la del trabajo ya se eliminó, pero no tiene un concepto porque la vacuna no previene contagio. Y entonces deberíamos enfocar en que las vacunas cierren brechas a quienes no han recibido y son vulnerables. Pero la mayoría de la población se contagió y tiene inmunidad natural. Ese es el concepto sanitario y ético que nos debería primar para confiar en la salud pública. Pero eso no se habla y no se dice. Ya que mencionan la inmunidad natural, ¿es más fuerte de lo que se pensó? Le digo porque conozco de casos que han estado enfrentados a, mejor dicho, muy cerca a personas contagiadas y ya con una inmunidad natural, estoy hablando de la primera o segunda ola, no se han contagiado. Eso es anecdótico, pero esa anécdota se confirma con innumerables estudios científicos. El contagio natural, como bien lo sabíamos por los anales de la inmunología, es muy robusta y duradera. Eso te dice hoy. Entonces, ¿por qué negar algo? No es que uno pida que se contagien, solo que la vida real y la situación actual nos demostró que nos contagiamos. Y si ya estamos protegidos y se sabe que esto es robusto y duradero, necesitamos avanzar. Hay prioridades. Hoy mueren niños por cáncer. Hoy muere la gente por cardiopatías, hipertensión. La salud mental está resquebrajada. 30, 33% de adolescentes tienen algún trastorno. Sobre eso no hablamos. Las vacunas para dipteria, tétanos, arampión, todo ello está retrasado y ahí debemos enfocarnos porque eso es importante para un manejo integral de la salud pública. Para terminar, como una idea final, digamos, una reflexión final, usted diría que es momento, aunque la decisión siempre hay alguien que la tiene que asumir, ¿no? De decir, hasta aquí nomás llegó, como ya hacen algunos países, chaulas, mascarillas. Si hay algunos que no se han contagiado, que se contagien porque no van a llegar a una enfermedad muy grave. ¿Ha llegado ese momento? No es chao que se contagien, pero la vida real nos muestra eso. Si es uno vulnerable, debe tener sus vacunas. Si nunca se ha contagiado, completas, y a partir de ahí, la vida debe continuar. Esperando que Pedro Castillo hoy, que va a estar en Estados Unidos, y por ahí tenga algún contacto con el presidente Biden, entienda lo que está diciendo hoy el presidente Biden. Esto ya pasó hace mucho tiempo y debemos continuar. Hay otras prioridades y Castillo regrese con esa noticia porque esa noticia sí le interesa al peruano de a pie. Claro, es paradójico. No hay personas que me dicen, pero ¿para qué me obligan a mí? Ponerme una mascarilla si yo tengo las cuatro vacunas, además tengo una inmunidad natural porque me contagié y más bien el que no usa vacuna es el que no se ha vacunado, perdón, es el que está enfrente al riesgo. Un poco lo que señala usted en cuanto a los vulnerables, ¿no? Definitivamente, y mira, aquellos que confiamos en la ciencia y confiamos en la importancia de las vacunas, personalmente yo creo, confío muchísimo en las vacunas, no tiene ya sentido obligar a eso. Claro, quizá hemos olvidado el objetivo de una vacuna, ¿no? Así es, es prevenir enfermedad, no es prevenir contagio. Nos vamos con esa reflexión. Gracias. Gracias, Omar Neira, experto en salud pública por esta participación en la edición. Encantado, gracias. Gracias. Gracias.